Miembros de la unidad antiterrorista de élite de las Fuerzas Armadas de Canadá, la Fuerza de Tarea Conjunta 2, fueron desplegados en Haití. Los miembros se encuentran ahora en la Embajada de Canadá, en Puerto Príncipe. Según se informó, el grupo de trabajo especializado se había estado preparando para desplegarse durante semanas. A medida que la situación en Haití se iba deteriorando, las Fuerzas Especiales de Canadá fueron desplegadas anteriormente en Haití y en otros países como Afganistán, donde ayudaron a evacuar al personal de la Embajada.